Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño se quede. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, cargadito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, vive el niño de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen sucios, que los ríos vienen sucios y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cargadito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cargadito de Belén.